Muchas gracias, vean, no sé si usted se percató que en 2019 hubo la sustracción de datos de parte de Facebook de 533 millones de usuarios. Estaba viendo, entre otras cosas, que los países que son de donde se sustrajeron esos datos, o ver, los propietarios de esos datos son procedentes de México, Estados Unidos, veía que Brasil, Chile, no se menciona Nicaragua ni Centroamérica, significa que para los que sustrajeron esos datos, si es que lo hicieron de manera selectiva, pues a lo mejor no les interesó mucho los datos de los centroamericanos, ¿verdad? Y también, mi querido, quería agregar que dentro de los 533 millones de estos datos, 32 fueron de Estados Unidos, 11 fueron de Reino Unido y 6 millones fueron de India. Sí. Imagínate la gran cantidad, creo que todos nos vemos afectados porque nos da como ese temor, pero hoy tenemos a un invitado muy especial, donde él nos estará contando también todos los detalles y cómo podemos hacer para prevenir este tipo de cosas en nuestras redes sociales. Exacto, estaba Jorge Ruiz con nosotros, experto en marketing digital, y una pregunta que nos hacemos es, ¿qué consecuencias, qué repercusión puede tener para los usuarios que, bueno, que esos datos ya no están en mano únicamente de Facebook, sino que hay terceros que los tienen a su disposición? ¿Qué puede ocurrir con esos datos o con esas personas que son propietarias de esos datos? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones o las consecuencias? Jorge, un placer tenerte por acá con nosotros, bienvenido. Igual, un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, el principal asunto es que en esta ocasión, esto pasó el sábado en la mañana, que se publicó esta base de datos a nivel público en un foro de hackers, algo básico, o sea, no eran tampoco a nivel pro. Sin embargo, al estar expuesto de forma gratuita, cualquier persona puede tener acceso a ellos, pues. Entonces, hay mayor oportunidades de que sucedan fraudes, temas de phishing, que te llamen, que te soliciten mayor información. Por ejemplo, yo digo que entre más información tuya disponen estas personas que se dedican a estafar, más propenso estás a caer. Si ya de pronto te llama alguien, que no debería ser así, pero te llama alguien y te dice, mire, yo tengo su teléfono, tengo su correo, yo sé dónde usted vive, todos los datos que usted dispone o que usted, que Facebook le solicita. Y bueno, que ahorita ya están a disposición de terceros y que puede representar un riesgo. ¿Qué deberíamos de hacer? Exactamente. Bueno, y aquí viene el tema del phishing, que es el tema que vamos a estar platicando el día de hoy. El phishing es el tema de las estafas cibernéticas, por ejemplo, que puede ser a través de correo electrónico, a través de redes sociales, hay varios indicadores o formas o patrones que nosotros podemos detectar para saber cómo actuar, por ejemplo, y no caer en eso. Uno de los temas, no sé si les ha pasado a ustedes, que les envían, por ejemplo, un enlace, un correo malicioso que quizás tiene el nombre de un banco, pero en lugar de decir .com, dice .es, .no sé qué cosa. Entonces ya con las extensiones uno puede ir identificando la validez del sitio web, por ejemplo. Entonces, desde que nosotros veamos que la URL del sitio web está distinta al banco o la organización que nos está contactando, esa es una alerta, por ejemplo, a tomar acción y no darle mayor importancia a ese tipo de correos. Otro asunto bien interesante es el tema del HTTPS, que es el certificado CSL. Es decir, son los sitios web que están protegidos por Google o que están certificados como sitios seguros. Entonces, cualquier sitio web, URL que les llegue, que solo diga HTTP y le aparece un iconito color rojo que no está certificada, es una señal de alerta, por ejemplo. Yo creo que, bueno, no se menciona Nicaragua entre los países afectados, ¿verdad? Asumo que a pesar de que no estamos afectados no deberíamos de correr ningún riesgo, no vaya a ser. Exactamente. Y también siempre noto ese miedo, por ejemplo, amigo, desde que vi la noticia yo dije, Dios mío, hay que protegernos totalmente, tener mucho cuidado de lo que subimos, porque también están los ciberdelincuentes, que ellos vienen, toman toda nuestra información y hacen con ellos lo que quieren. Porque como estábamos platicando también con Jorge, él nos decía que cuando subimos algo a nuestras plataformas sociales, a nuestra red social, eso ya no es nuestro, viene siendo del dominio público. Y eso es algo también muy delicado que también tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de llenar nuestras redes sociales con nuestra información personal. Bueno, fíjate, cuando estaba viendo la noticia, lo primero que me pregunté es, ¿qué objetivo persiguen? Además del que ya hemos mencionado, ¿qué otros objetivos? ¿Ellos pueden vender estos datos a terceras o otras empresas? Claro, recordemos que las bases de datos es un tema de poder. En muchas ocasiones, ya han estado en escándalos anteriormente, que Facebook hace años vendió, pero por temas políticos, bases de datos. Entonces, claro, si tienen tu correo electrónico, tu número telefónico, es decir, hasta una empresa que quiera venderte y acosarte ofreciéndote algo, lo puede hacer perfectamente. Pero hay formas como podemos protegernos. Por ejemplo, esto pasó en el 2019. Uno puede decir, ya pasó mucho tiempo, pero nosotros no cambiamos de teléfono cada año. Es decir, mi número de teléfono lo tengo desde hace cinco o seis años. Y probablemente te va a acompañar para toda la vida. Exacto. O hasta que cambie de telefonía, quizás, o lo que sea, pero exacto. Muy probablemente, una de las principales recomendaciones que podemos tener nosotros es cambiar nuestra contraseña de Facebook, de nuestras redes sociales, cada cierto tiempo. En primer lugar, que no sea una contraseña fácil y que no las utilicemos en muchas otras redes sociales, sino que sea particular. Quizás ahí sí, tipo a la antigua, tenerle una libreta para que no se nos olvide. Pero es mejor tener diferentes contraseñas, porque yo conozco gente que tiene la misma contraseña para sus bancos, para todo. Yo ahorita voy a tomar este tip, porque yo soy una para que no se me olvide. Yo tengo la de mi correo, Facebook, Instagram, Snapchat, todo lo tengo con la misma contraseña. Pero ya la va a cambiar, así que... Ya la voy a cambiar, ya la voy a cambiar. Así que, por favor, no, no intentes nada ahorita, no intentes nada. Ahorita no. Pero sí, lo otro también es tener un correo electrónico para cuando solicitamos mayor información en ciertas páginas. Nosotros hemos hablado, una de las recomendaciones que nosotros damos es captar bases de datos en campañas publicitarias, ofreciéndole algo a la gente, pero de forma honesta. Es decir, yo voy a dar un curso, por ejemplo, en marketing digital. La gente interesada me puede solicitar mayor información, dejar su número de teléfono, su correo, para que luego el equipo de ventas le dé seguimiento, por ejemplo. Pero lo que podemos hacer es tener un correo alterno que no tengamos ligado, por ejemplo, cuentas bancarias o cuentas donde nosotros hacemos pagos. Por ejemplo, si alguien utiliza su correo de Gmail para pagar ciertas cosas, mejor tener otro que sea como solo para solicitar información, que sea no el principal para evitar este tipo de cosas, por ejemplo. Bueno, yo creo que esa información es valiosa y ahora que nosotros estamos, que usamos todas las redes sociales, que usamos todo el tema digital para hacer absolutamente todo, pues casi todo, casi todo. Estamos en la era digital. Estamos mucho más expuestos, pues estamos mucho más expuestos y yo creo que estas recomendaciones hay que tenerlas muy presentes. Por favor, ¿cómo te encontramos, estimado Jorge? Claro, como Jorge Ruiz, en mi fanpage de Facebook, por ejemplo, en nuestras redes sociales, también como Plum Up, agencia de publicidad. Aquí tenemos, ya sabes, un experto también. Ya, ya, ya. Si eso le estaba contando, me encanta. Vamos a platicar más seguido. Vamos a platicar más seguido. Me encanta el marketing digital y qué mejor manera de compartirlo con un experto como nuestro querido Jorge. Desde allá te damos la bienvenida a saber que esta es tu casa, de sol a sol. Es tu casa y puedes venir cuando querrás. Y qué mejor que nos vas a venir a instruir de temas muy importantes como lo son las redes sociales y, por supuesto, el marketing digital. Ahí es. Muchas gracias, hermano, nuevamente. Gracias. Nos separamos un instante y ya venimos con ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.